Música De acuerdo a la ONU, el Día Mundial del Niño Se celebra oficialmente el 20 de noviembre Sin embargo, nosotros aquí en México lo conmemoramos el 30 de abril Por eso yo les traigo un día lleno de diversión Estamos en Arcos Live y comenzamos Pasar todo el día en el Centro Comercial de Arcos Bosques Es como festejar al niño que llevas dentro Por eso te invito a que vengas a disfrutar todo lo que tiene para ti Pero eso sí, hay que cargar la energía Por eso el día de hoy se puede romper la dieta Y vamos a consentirnos tomando un rico helado No te preocupes por el azúcar Toda esa energía la vas a usar para visitar todas las tiendas Esta vez te voy a hablar de Descubre y Construye Un lugar donde tus hijos podrán desarrollar ese gran potencial creativo Trae a tus hijos y encontrarás un espacio diseñado Para inspirar el espíritu creador de tus pequeños Aquí comenzarán a pensar en grande El primer presidente en celebrar el Día del Niño fue Álvaro Obregón Y lo hizo siguiendo la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas Pues ahora es tu turno celebrar a tus hijos o sobrinos Ven y conócenos en Arcos Bosques Y ve todo lo que Descubre y Construye tiene preparado para ti este mes Por ejemplo, en Descubre y Construye Tour vivirán una aventura súper divertida Ya que durante 90 minutos tendrán que cumplir con los 4 retos de las salas Y en Descubre y Construye Academy encontrarás programas de innovación para todas las edades Aquí tú puedes escoger las actividades que más te gusten de nuestro catálogo Incluso hasta festejar un cumpleaños muy diferente con experimentos químicos En Descubre y Construye la imaginación no tienes límites Es más, yo ya tengo mis Snoopy pesos Que voy a decidir si lo puedo invertir en mis sueños, donar o gastar Eso ya depende de cada quien o de cada niño Soy Emanuel y te traigo este clip con más ideas para festejar a los reyes de la casa Tus hijos, si quieres darle un regalo original Ven con tus pequeños al Centro Comercial Arcos Bosques Y ayúdalos a elegir su propio regalo Así comentarás su independencia y toma de decisiones Pero lo más importante es que aprenderán el valor de las cosas Recuerda que si sabes, eres Arcos Hoy el tiempo se nos terminó Pero ya tienen la mejor recomendación para celebrar a sus pequeños Yo soy Paulina y recuerda que si sabes, eres Arcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!